Bueno, pues muy buenos días a todos. Lo primero de todo agradecer vuestra presencia esta mañana en esta primera convocatoria de prensa que el nuevo equipo de gobierno del Partido Popular de Trujillo y ya refrendado por los ciudadanos el nuevo equipo de gobierno municipal convoca en esta sede de Servicios Sociales donde esta mañana va a haber una reunión posterior del gobierno municipal para seguir, bueno, pues marcando las líneas directrices de lo que será el gobierno a lo largo de esta legislatura. Evidentemente esta mañana se les ha convocado aquí para darles conocimiento del organigrama municipal del cual va a ser el reparto de delegaciones municipales que el alcalde, este que les habla, va a ser en las personas que forman parte de la candidatura municipal que, como digo, estuvo la confianza mayoritaria de los vecinos y vecinas de Trujillo el pasado 24 de mayo. Transcurrido ya unos días desde la formal toma de posesión el pasado sábado, 13 de junio en la que a lo largo de estos cinco días, pues los nuevos concejales, los concejales que tomaron posesión por primera vez de su cargo el pasado sábado han ido, bueno, pues conociendo y tomándole el pulso al día a día de la ciudad, al día a día del funcionamiento del ayuntamiento y los concejales se alientan, los que desde aquí reconozco su trabajo, se han sentado con todos y cada uno de los nuevos concejales entrantes y les han ido también explicando los proyectos que están en marcha, las acciones que están encaminadas a ver la luz a lo largo de la próxima legislatura y de las nuevas propuestas que evidentemente todo y cada uno de los concejales trae pues nosotros hoy queríamos presentar ante la opinión pública, ante los medios de comunicación que trasladan a la opinión pública, como digo, las noticias, pues la composición del nuevo organigrama municipal. Les anuncio que es un organigrama municipal renovado en el que se combina experiencia con evidentemente sabia nueva incorporaciones que entran a formar parte de esta nueva corporación y un organigrama en el que hay un equilibrio clarísimo entre lo que es un impulso nuevo con áreas en las que creemos que evidentemente hay que mantener una línea de trabajo que se ha desarrollado de manera muy positiva a lo largo de estos pasados cuatro años. Yo les anuncio que habrá cuatro tenientes de alcalde. La primera tenencia de alcaldía la ocupará Julio Bravo Beato que será además el portavoz del equipo de gobierno, el portavoz del gobierno municipal además de concejal de Hacienda, Economía, Régimen Interior, Personal y Fondos Europeos. Será la persona que, como digo, coordinará el área interna del ayuntamiento y además se encargará de, como digo, ser la cara pública, ser la persona que trasladará la acción del gobierno a usted en los medios de comunicación y, como no, a la sociedad. Segundo teniente de alcalde, en este caso, segundo teniente de alcalde, segunda teniente de alcalde será Soledad Corrales, que a lo largo de la pasada legislatura ha sido la responsable de servicios sociales y que seguirá siendo la responsable de servicios sociales pero que aumentará a sus delegaciones para lo que nosotros consideramos que es todo el área o política social del gobierno y a las delegaciones de servicios sociales unirá las de educación, sanidad, mujer, mayores, infancia, es decir, se ocupará de todo lo que es el área social del ayuntamiento, del equipo de gobierno y lo que es todo el área social de la política del gobierno con la ciudad. El tercer teniente de alcalde será Juan Jesús Martín Delgado, que será responsable de obras y servicios municipales, aunque les explicaré posteriormente en mi intervención que los servicios municipales van a estar divididos en algunos departamentos de los que, como digo, ahora posteriormente les explicaré. Él se encargará de todo el área de fomento, de todo el área de lo que es las obras y la prestación de servicios en nuestra ciudad y ocupará la tercera tenencia de alcaldía. Y la cuarta teniente de alcalde será Consuelo Soriano, que será la responsable de las áreas de cultura y festejos, que incluida con su trayectoria reconocida en los medios de comunicación, le servirá, como digo, para complementar toda una nueva estrategia de consolidación de lo que nosotros creemos que ha sido una de las políticas principales y fundamentales a lo largo de estos pasados cuatro años, que evidentemente tienen que verse refrendados en una consolidación de proyectos y de ideas que creemos que ella es la persona que mejor va a llevar a cabo. Estas cuatro personas serán miembros de la Junta de Gobierno y, evidentemente, formarán parte del núcleo fundamental del día a día en el Ayuntamiento. Gemma Bernal, una de las nuevas incorporaciones al equipo de Gobierno, será la responsable del área de movilidad urbana y seguridad ciudadana, lo que todo el mundo conoce en común como la policía. Añadirá, además, a sus responsabilidades el área de deportes y áreas muy importantes, como son industria y comercio. Consideramos que son unas áreas fundamentales para el futuro de la ciudad y entendemos que, evidentemente, ella es una persona adecuada para llevarlas a cabo. David Pavlos seguirá manteniendo las concejalías de Medio Ambiente y Juventud y alguna otra delegación que les explicaré también posteriormente. Medio Ambiente es una política integral que engloba áreas que son bastante importantes, que van más allá de lo que es parques y jardines, que es lo que todo el mundo puede entender, como son la gestión de residuos, ciclos del agua, etc. Emilio Novella será el concejal responsable de urbanismo, de parte de los servicios municipales y también de ferias y mercados. Emilio Novella, dentro del área de servicios, se encargará de toda la cuestión de alumbrado público y cementerio, labor que venía desempeñando a lo largo de esta legislatura, que lo ha hecho con bastante acierto y por eso nosotros consideramos descargar algo del área de obras y servicios municipales para que otra persona, con una dedicación más técnica, como vaya a ser el área urbanística, se encargue de la gestión de esas áreas. Y el que les habla será el responsable de las áreas de patrimonio y de turismo compartidas con David Pavlos. Vamos a ser los responsables de marcar, consideramos que el turismo es uno de los ejes fundamentales para nuestra ciudad, por lo tanto una delegación que me voy a quedar personalmente, si les avanzo que posiblemente, aunque el concejal o aunque la persona que lleve directamente turismo, David Pavlos me coayudará en esa gestión del día a día de las áreas de turismo. Creo que la labor que se ha hecho en la parte de turismo ritológico, esta mañana inauguramos una jornada, ponen de manifiesto la importancia real que tiene no solo nuestro patrimonio y lo que es la ciudad en sí misma, como una joya histórico-artística que nos permite ser un punto turístico de primer orden, sino que también el área de natural tiene reconocida y elevada importancia como que para evidentemente no solo el alcalde, que per se tiene bastantes delegaciones, pues se ha coayudado en esas gestiones por David Pavlos, que será la persona que, como digo, me he hecho una mano en las responsabilidades del área de turismo. Creo que a grandes rasgos esas son las áreas que están para todos cubiertas. Confío plenamente en las siete personas que me van a acompañar a lo largo de estos próximos cuatro años en esas labores de gobierno y yo, evidentemente, lo que quiero poner de manifiesto aquí es el compromiso que este equipo de gobierno tiene para con la ciudad, para con el futuro de Trujillo, para con el progreso de Trujillo y para con todos y cada uno de los ciudadanos que han revalidado su confianza, como digo, en este proyecto y que en estos cuatro años quedan, como decía también algún medio de comunicación, estos días largos retos por delante y que, evidentemente, nosotros vamos a ponernos desde ya a intentar alcanzar las metas que hemos propuesto los ciudadanos en nuestro programa electoral y que queremos cumplir y algunas de las que teníamos en marcha y algunas que del anterior programa electoral pudieron quedarse, evidentemente, en el tintero. Esa es, como digo, la composición del equipo de gobierno y a partir de ahí seguiremos informándoles de todas las decisiones que se van a tomar. No sé si los cuatro tenientes alcaldes también tienen algo que ver con las posibles liberaciones que se puedan llevar a cabo. No están determinadas unas liberaciones. Saben que en la anterior legislatura, tanto la primera teniente de alcalde, Inés Rubio, como yo, teníamos liberaciones de otras administraciones públicas que, evidentemente, no se producen. Con lo cual, alguna de las medidas que, evidentemente, se están debatiendo ahora es quiénes van a ser las personas que van a estar liberadas en el equipo de gobierno. Yo sí que les digo que creo que es importante que las personas que desempeñan una labor de día a día, evidentemente, tengan alguna retribución económica para desempeñar con labor y esmero el compromiso con los ciudadanos y ciudadanas de Trujillo, que es de lo que se trata. Yo sí les digo que no está todavía determinado cuántas van a ser las personas que están liberadas, pero sí les avanzo que es muy posible que los tenientes de alcaldes, en su mayoría, tengan todos algún tipo de dedicación económica. ¿Hacia mención a usted? Bueno, yo, desde mi situación personal... ¿No personal? Sí, bueno, pero personal política, quiero decir, en situación personal política no quiero avanzar nada porque, evidentemente, estos días son días de cambio, son días de, evidentemente, toma de decisiones importantes a nivel interno y externo de los partidos políticos y hasta tanto en cuanto yo no tenga claro las responsabilidades que voy a ocupar o no en determinadas áreas, pues no sé si voy a seguir liberado por el Senado de España o voy a ser liberado por el Ayuntamiento de Trujillo. No lo sé. No aspiro a ninguna ni es que esté esperando la llamada de ningún cargo, que es lo que puede parecer, pero sí que les avanzo que posiblemente mi dedicación a Trujillo se someta en las próximas semanas a un 100%, con lo cual yo espero que... ¿Se necesita renunciar? No, no creo que... no sé si renunciar o al Senado, pero en cualquier caso, hay elecciones en el mes de noviembre y, evidentemente, pues el Partido Popular está conformando un nuevo proyecto político para presentar las elecciones y yo ya sí avanzo que, evidentemente, mi compromiso es mayoritariamente con la ciudad de Trujillo. En estos días se está hablando de los diferentes ayuntamientos, mucho de personal de confianza, vehículos... Miren, el Ayuntamiento de Trujillo, yo creo... Sobre todo me refiero a los personales de confianza. Es uno de los más austeros que hay y debe ser de nuestro volumen y nivel de los que debe haber en toda España. Nosotros no disponemos de ningún vehículo oficial, como saben, había uno cuando llegamos al Ayuntamiento y ese vehículo se subastó, no va a haber vehículo oficial, lo sigo avanzando. El personal de confianza es una secretaria personal del alcalde cuyo sueldo es público y no alcanza o no supera en neto 2.000 euros. Yo creo que poco más vamos a avanzar nosotros en ese sentido. Yo no creo necesario un gabinete de 6 personas o de 7 o 8 personas como hay en otros ayuntamientos en la ciudad de Trujillo. Creo que con una persona que colabore conmigo en el día a día, en la agenda, en la organización de determinados actos públicos, es suficiente. Podemos estudiar otra fórmula diferente a la constitución de personas de confianza para otros servicios que yo creo que sí se deben dar desde el Ayuntamiento de la Alcaldía, pero nunca aumentando el personal de confianza. No estoy en esa pintura y no vamos a hablar de ello. Yo también recuerdo a los ciudadanos y ciudadanos de Trujillo, para que lo sepan, no solo de este tipo de gobierno, sino del resto de la agrupación municipal, que Trujillo es una de las ciudades de nuestras dimensiones en las que menos se cobra por asistencia a pleno. Estamos hablando de 60 euros netos, si no me equivoco, me he cobrado un colegal. A lo mejor digo una cantidad y luego me dicen que me puede coger algún medio, si lo cumpleo son 62. Yo, aproximadamente, alrededor de los 60 euros lo que se cobra por asistencia a pleno, que se celebra uno al mes. No se cobra nada por asistencia ni a comisiones de gobierno ni a ningún tipo de comisión informativa. No hay ningún tipo de asignaciones a los concejales ni del gobierno ni de la oposición por asistencia a ningún órgano colegiado, que también eso yo creo que es un dato importante, y hay una exigua, diría yo, asignación a los grupos políticos en proporción a la representación municipal que han obtenido de pleno. Con lo cual yo me sorprendo, de verdad, por venir a hablar a determinada gente o a determinados grupos políticos de austeridad, de recortes. Entonces, si no hay, yo creo que en los ayuntamientos medios como el nuestro no hay mucho donde recortar. Por eso, y ahí incide la importancia de que las personas que tengan una dedicación a full time, al 100%, al ayuntamiento, pues deben tener una retribución económica legal, aprobada en pleno, pública, y que además yo entiendo que los ciudadanos, pues cuando, los ciudadanos lo que quieren es que se gestione la ciudad. Y habiendo un bradet, normalidad, y gestionando los servicios públicos, y gestionando la ciudad, hombre, pues evidentemente saltaría de mano que yo no puse un sueldo de 6.000 euros, o un sueldo de 4.500 euros, o de 3.000 euros. Pero yo creo que cuando uno tiene sueldos los que son acordes a la normalidad, de la responsabilidad que hay en el ayuntamiento, de las responsabilidades que uno desempeña en el ayuntamiento, pues los ciudadanos lo entienden. Y yo tengo que, desde aquí, romper una lanza pública a favor de todos los compañeros, independientemente del signo político que sean, del pueblo político que sean, que evidentemente, pues cuando llegan a desemplear un cargo público, cobran unas retribuciones. Quien cobren demasía, o cuestiones que estén mal vistas por sus ciudadanos o ciudadanas, haya su responsabilidad, eso va a la conciencia de cada uno. Y lo que evidentemente no está bien es que no se cobre de manera legal, o lo que no se saca de manera legal para evitar la crítica pública, se cobre por otros sitios. Eso es lo que evidentemente yo creo que es mucho mejor la honestidad, la transparencia, esto es lo que hay, lo que se va a cobrar, y este equipo de gobierno así lo va a hacer, ¿no? Que evidentemente lo que va a hacer es decir, puede haber tres liberados, puede haber cuatro liberados, y evidentemente en esa situación no lo que va a hacer. ¿Los plenos de escuelas? Pues me sentaré con el secretario y lo analizaremos. Los primeros meses de mes, los primeros lunes de mes, no lo sé. Hay sitios, miren, hay tradiciones, yo soy estudiante de Derecho, en mi época estudiante no, y siempre hay una frase que decía que la costumbre es fuente del Derecho, la costumbre es fuente del Derecho, no los hábitos, se convierten en norma, por decirlo de alguna manera. Y hay una norma, parece quita, que tenemos que fijar por norma qué día va a ser el pleno, es decir, el primer miércoles de mes, último miércoles de mes, yo si avanzo, por ley Trujillo podría celebrar un pleno cada dos meses. No lo vamos a hacer, va a haber un pleno mensual, porque entendemos que la información al público, el debate político es necesario, un pleno mensual. Pero también es cierto que todos creíamos que por ley había que fijar un día, y lo que se puede fijar es que va a haber un pleno al mes, y luego acordar los portavoces, pues el pleno este mes será el martes, y el mes que viene será el último miércoles de mes. Bueno, porque es así, sí también avanzo que vamos a mantener las normas que se acordaron en el año 2007, cuando el PSOE perdió la mayoría absoluta, yo voy a mantener, y lo he dicho en muchas ocasiones, porque he estado en la oposición, y eso es lo que supone, que las comisiones informativas previas a los plenos se celebren con una semana de antenación al pleno, para que a la oposición le dé tiempo a estudiar la documentación, analizarla, y para que no se convoquen lo que marca la ley, que es hasta 48 horas antes de la celebración del pleno. Si uno celebra una comisión un lunes y el pleno es un miércoles, pues poco tiempo da a la oposición de que pueda prepararse los asuntos. Yo entiendo que los asuntos que se debaten son asuntos recalados, de importancia, y si mantengo el compromiso de que sean una vez al mes, perdón, una semana antes de la celebración del pleno, y que además en la composición de las comisiones informativas, que las habrá tanto como tenientes de Alcalde hay, habrá cuatro comisiones informativas, que englobarán al resto de áreas, habrá una representación proporcional de los grupos políticos, tal y como se ha manifestado en el pleno, que posiblemente sean tres miembros del, sean, si no me equivoco, cuatro miembros del Partido Popular, dos del Partido Socialista, y uno del Grupo Izquierda Unida CIEX, ya no es CIEX, perdón, Grupo Izquierda Unida... ¡Gañemos! ¡Gañemos! Que es como se llama en la historia. No sé si hay alguna cuestión más. ¿No? Muchísimas gracias. Gracias.